Un saludo a todos los condecorados el día de hoy en reconocimiento a los servicios prestados al Ministerio de Defensa Nacional y a todos nuestros funcionarios que nos acompañan a través de esta conexión web. Señoras y señores, en este día tan especial para las mujeres y hombres que trabajamos en el sector defensa, quiero felicitarlos por haber decidido entregar lo mejor de sus vidas a la defensa de la patria. Me refiero, por supuesto, a todos los soldados y policías, pero también a los miles de civiles que nos apoyan en actividades administrativas, técnicas y operativas cada día para cumplir nuestra misión. Este es un día muy especial para rendir homenaje sincero a los seres de nuestra fuerza pública desplegados por toda la geografía colombiana. Gracias a ustedes, Colombia es grande. También para todos aquellos cuya memoria nos acompaña hoy, pero que partieron en cumplimiento de su deber, defendiendo las vidas de nuestros compatriotas. Mi abrazo fraterno para sus familias. Sé cuánto significa esta fecha para quienes no visten el uniforme militar, pero que lo sienten porque son soporte fundamental de nuestra misión. Ustedes son un gran respaldo para los soldados de tierra, mar y aire que están combatiendo en las selvas, para los que están protegiendo nuestras fronteras, para los que cuidan nuestras carreteras y para los policías que brindan seguridad en las ciudades. Sea el momento de reconocer esa labor a veces silenciosa del personal civil, pero definitiva para el éxito de la tarea de nuestra fuerza pública. Todos compartimos el mismo orgullo de dar lo mejor de nosotros por la defensa de nuestra patria. Desde este ministerio se han garantizado los suministros que cada uno de nuestros más de 400.000 héroes de las fuerzas armadas necesitan para cumplir con su misión constitucional. En sus direcciones se han concebido políticas, planes y estrategias para que nuestra fuerza pública sea cada vez más efectiva contra los criminales y terroristas que persisten en atacar nuestra democracia. Y gracias a muchos de ustedes, hoy nuestros militares, policías y sus familias tienen mejores servicios de salud, educación, acceso a vivienda propia e incluso servicios recreativos que les permiten tener una mejor calidad de vida. Bien lo dijo el general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas aliadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de la guerra demuestra que nueve de cada diez veces un ejército es derrotado porque sus líneas de suministros fueron cortadas. Así que, en esta fecha tan especial para todos mis compañeros de servicio en el Ministerio de Defensa, les quiero decir en nombre del pueblo colombiano, gracias, muchas gracias. Gracias por su entrega, compromiso y lealtad con esta institución que los ha visto dar su mejor esfuerzo para lograr una Colombia grande, respetada y libre del narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad. Felicito a cada uno de los servidores que han sido promocionados y los que reciben hoy merecidas condecoraciones por sus años de servicio prestados al sector defensa. Para muchos ha sido toda una vida. Éxitos y desafíos. La misión de nuestro sector es muy exigente. Tiene que ver con proteger las vidas de todos los colombianos, garantizar la seguridad nacional, velar por el cumplimiento de la Constitución y de la ley, perseguir el delito. ¡Qué hermosa tarea la que se nos ha encomendado! Y claro, tenemos amenazas constantes, muy serias, grandes desafíos, pero también grandes satisfacciones en las que cada uno de ustedes aporta. El sector defensa tiene que sentirse orgulloso, pues con el presidente Iván Duque a la cabeza. Estamos comenzando a torcerle el cuello a los cultivos ilícitos. Naciones Unidas acaba de confirmarnos que, gracias a todos ustedes, Colombia redujo en un 9% el área de cultivos ilícitos en 2019, por segundo año consecutivo. Y gracias a las políticas que desde el Ministerio se direccionan a la Fuerza Pública, el área cultivada con coca se ha reducido. Esa tendencia comenzó en 2018. Colombia estuvo metida por seis años consecutivos en una espiral creciente de estos cultivos, con un daño inmenso para nuestra sociedad, para nuestra democracia. En 2019 se produjeron también excelentes resultados en incautación de droga. 433 toneladas de cocaína, 376 toneladas de marihuana, 49 de pasta a base de cocaína. Estamos así golpeando el centro del negocio de los narcotraficantes. Pero esa buena noticia nos impone una exigencia. Tenemos que mejorar este año. Con la ayuda y el trabajo de todos ustedes, las drogas son la mayor amenaza que Colombia tiene hoy. Entre todos les vamos a seguir haciendo frente. La otra buena noticia es que, también, gracias a su labor, en lo que va de 2020 se han reducido todos los indicadores del crimen. Tenemos menos homicidios, menos secuestros, menos extorsión, menos lesiones personales, menos hurto a personas, a residencias y a comercios. Y la tercera buena noticia es la inmensa labor humanitaria que nuestras fuerzas armadas han cumplido durante la pandemia del COVID-19, sin abandonar su labor misional. Los colombianos son testigos de los miles de soldados, marinos, infantes, pilotos y policías que han estado llevando miles de toneladas de alimentos, drogas, agua potable e insumos médicos a poblaciones vulnerables. Otros miles de estos héroes han acompañado las caravanas con alimentos por las carreteras del país, garantizando su distribución en los centros de consumo. Estas acciones han permitido asegurar el abastecimiento oportuno. Igualmente, hemos visto cómo nuestra industria de defensa se ha unido a este gran esfuerzo de sector. Indubílico Tecmar han volcado sus capacidades metalmecánicas en la producción de más de 3.200 camas hospitalarias e incluso participando en el desarrollo innovador de ventiladores de bajo costo. Por su parte, el fondo rotatorio de la policía dispuso de su fábrica de confecciones para la producción de más de un millón de tapabocas, batas y overoles médicos, mientras que el Hotel Tequendama acondicionó 400 de sus habitaciones para recibir pacientes de bajo riesgo del sistema de salud militar y policial. Y como si fuera poco, nuestra defensa civil colombiana activó más de 50.000 de sus voluntarios para trabajar en labores de desinfección de espacios públicos, instalación de albergues y entrega de ayudas humanitarias en más de 600 municipios del país. Todo ese esfuerzo que se ve reflejado en la labor de ellos inicia aquí, en el Ministerio de Defensa, que también ha tenido que adaptarse a las circunstancias, pero que ha estado a la altura de este reto. Sé que muchos de nosotros, incluso por primera vez en nuestras vidas, estamos aprendiendo a trabajar a la distancia, desde nuestras casas, aprovechando al máximo la tecnología, cambiando nuestros hábitos hasta nuestros protocolos. Esta celebración virtual del Día del Ministerio es una demostración de ese cambio que nos ha obligado a hacer la pandemia. Pero quiero aprovechar para agradecerles, porque aunque esto ha significado un desafío para todos, no hemos bajado la guardia. Los servidores del Ministerio de Defensa han demostrado su entrega, profesionalismo y compromiso con Colombia, con nuestra fuerza pública. Porque el sector defensa no merma su productividad ante circunstancias difíciles y además inéditas, como esta pandemia. Por el contrario, somos la respuesta para muchas de las preocupaciones de la ciudadanía, de las autoridades civiles, del Gobierno Nacional. Y claro, el sector defensa tiene muchos desafíos, que son los del país. Las estructuras criminales, sobre todo las dedicadas al negocio ilícito de las drogas. Son una gran amenaza a la que le tenemos que poner la mayor atención. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes en esta cruzada por la seguridad. Y por último, no puedo pasar por alto el reto de la transparencia. El sector defensa es uno de esos cimientos sólidos de nuestra República. No podemos ceder en el desafío de lograr los mejores estándares de transparencia en todos nuestros actos. Por instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, y por nuestra convicción íntima, estamos decididos a no ceder un milímetro en este propósito. Quienes desde su fuero individual traición en la institución deben pagar por ello. La institución debe mantenerse muy fuerte. El momento por el que pasa nuestra patria necesita una institucionalidad muy fuerte y nuestras fuerzas militares y de policía lo están. La transparencia nos da la legitimidad que necesitamos para merecer el respeto y el amor de los colombianos. Muchas gracias.